Hola, por supuesto que esto es para decir, hay 3 o 4 personas que me están siguiendo, no sé por qué, esta chica de blanco que están custodiando me parece, mostrándome exactamente lo que estoy viendo, no, ahí se fue, o sea no sé si quiere saludar o me está siguiendo hace una cuadra y media Pregúntale a ver si necesita algo Ahora se fue, cuando me escuchó decir eso se fue porque por supuesto que iba a preguntarle Pero la verdad es que la gran masollería de la gente nos saluda, tranquilo, cada uno siempre tiene una frase para decir No, se no es ambulante, gente que aprovecha y por supuesto hace su negocio Así también vemos gaseosa, vemos helados, snacks, entonces bueno, así es como la venta de los negocios tal vez no sube Los restaurantes a esta hora nosotros creeríamos que están completamente vacíos, no, todavía hay gente Comiendo, almorzando, almorzando con este, miren como la gente está almorzando y con este panorama en la ventana No, lo que están diciendo acá la señora ¿Quiere decir algo? Ven, sí Este es un canal gorila al servicio de este gobierno, hambriador, saqueador y por culpa de ellos es que nos gobiernan estos hijos de mil putas Bueno, la gente acá puede venir y resumir lo que siente en el micrófono, por supuesto La señora nos decía de la inseguridad, el señor nos quiso dar su opinión y por supuesto que nos la pueden dar Quiero mirar